Música Estamos en la Casa Hogar Chiria, fundada desde hace 15 años en el mes de diciembre, aquí en la ciudad de Tuxtepec. Actualmente alberga a 42 niños. Mitzi Rivera del Río es la subdirectora de esta asociación civil desde hace 3 años. Ella se encarga de toda la parte operativa de este albergue. Y en esta ocasión platicamos con ella para conocer un poco más de la colecta de útiles escolares en este 2014. Gracias. 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 Bueno amigos. Ya escucharon lo que más se necesita en esta colecta de útiles escolares en casa hogar chiria son mochilas no importa que sea de medio uso pero que estén en buen estado en un buen estado. Recuerden, este es el tercer año consecutivo de esta colecta y su participación es muy importante. Yo soy Sandy Mariscal y ustedes es sangre y llegó la hora.